¿Qué es el desarrollo de la humanidad? El desarrollo rural de fuera. En todos modos, yo creo que ejemplos hay todos los que queramos. Yo creo que es importante que veamos un poquito hacia dónde queremos ir. Luego os presentaré unos cuantos ejemplos, pero parte de mi charla va orientada a lo que yo entiendo que debe ser el desarrollo rural. Ya veis que no parto de muy arriba. Veis de dónde parte mi presentación. Yo no me he puesto de acuerdo con Codo, pero creo que he descubierto su pueblo ideal, que es un poco… Yo no sé si aquí hay fanáticos de Asteri y Sobeli, yo soy uno de ellos. Yo cuando vi esta imagen dije, nuestro objetivo de desarrollo rural lo tenemos y hay. Eso es lo que tenemos que conseguir. Evidentemente, transformado al siglo XXI. Pero ¿qué tenemos ahí? Tenemos un pueblo habitado y vivo, aparte de lo que ha dicho Codo antes, conectado con su territorio, con una especialización que dota de servicios a la comunidad. Hay diferentes artesanos, diferentes agentes económicos. Es pluriactivo y está cohesionado y enraizado culturalmente. Y si no, que se lo pregunten al campamento romano que había al lado. Por lo tanto, yo creo que el objetivo del desarrollo rural es conseguir eso. Evidentemente, no trasladado al primer milenio antes de Cristo, sino al siglo XXI. Ese es el objetivo del desarrollo rural. Poniéndonos un poquito más serios, efectivamente, mi nombre es Juanan Gutiérrez Laspita. Yo vengo de ASI. Soy el responsable del ámbito de proyectos europeos y prospectiva. En cualquier caso, yo vengo con una doble chapela. Vengo por una parte como ASI. ASI es la fusión de tres empresas públicas. Una IMK, que tradicionalmente ha llevado todo el tema del desarrollo rural y litoral. Otra Calitatea, que os sonará por el tema de la K de calidad. Y otra IKT, que era la que llevaba un poquito todo el tema de consultoría de gestión, de apoyo a la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. La fusión de esas tres da lugar a ASI. Pero, en el fondo, yo creo que a mí se me ha invitado más por esta segunda chapela, porque en ASI hay gente bastante más experta que yo en desarrollo rural. Algunos de ellos en esta sala. Yo creo que se me ha invitado más por la segunda chapela. Y es que presido una organización que se llama Eudomontana, en representación del Departamento de Agricultura, de la Viceconsejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Y somos una red de entidades ligadas al... cuyo objetivo es el desarrollo de las zonas de montaña. Y desde ahí, bueno, estamos presentes en todo el ecosistema de Bruselas, en el Parlamento Europeo, en la Comisión, en el Comité de Regiones. Organizamos eventos de intercambio. Cada dos años hacemos una convención potente. Hace cuatro años hicimos una en Bilbao también. Estamos muy metidos en proyectos europeos, siempre ligados a temática de montaña. Y estamos repartidos un poco por toda Europa. Entonces, eso nos da una cierta posición de facilitadores a la hora de buscar referencias, de intercambios institucionales. Que, evidentemente, pongo a disposición de la Diputación de Álava para cualquier demanda que tengan en este sentido. Entonces, entiendo que yo estoy más en esa perspectiva. De todos modos, yo de formación soy geógrafo. Entonces, yo no me puedo olvidar de ello. Y yo quería empezar por situarnos un poquito de por qué estamos hablando de desarrollo rural. Y para ver por qué estamos hablando de desarrollo rural, tenemos que ver qué es el medio rural. Entonces, yo he cogido aquí dos definiciones, una de ciudad y otra de medio rural. Podríamos coger muchas definiciones, pero a mí esta me ha gustado, la de ciudad como área densamente poblada en la que predomina la industria y los servicios. Y, entre paréntesis, porque, por contraposición, en principio las actividades agrarias en lo que consideramos ciudad están poco presentes. Por contra, el medio rural es un área con baja densidad de población caracterizada por actividades económicas ligadas al territorio. No solamente a la agricultura, otras también. ¿Esto, en el fondo, qué quiere decir? Quiere decir que la ciudad, por lo menos la ciudad actual, para bien o para mal, y yo creo que para mal, está desligada de su entorno inmediato. Las ciudades pueden sobrevivir sin hacer mucho caso a su entorno inmediato. En cambio, el medio rural es un medio rural ligado a su entorno. Lo cual quiere decir que si la población rural desaparece, la población de un pueblo desaparece, no desaparece simplemente la población de ese pueblo. Desapadece la utilización del territorio que le rodea y, por lo tanto, desaparece una serie de recursos naturales, desaparece una serie de elementos paisajísticos, de patrimonio cultural, etc. Y, al contrario, si desaparecen los recursos de una determinada zona, la población rural o desaparece o cambia y se convierte en población urbana, aunque siga viviendo una población pequeña, pero está ligada a otra serie de dinámicas. Esto no ha sido siempre así. Si volvemos otra vez a nuestro irreductible pueblo galo, vemos que había una relación directa entre la población y el entorno. No había ciudades como tal, había asentamientos de población, donde había una actividad local ligada al emplazamiento del territorio. Hay una especialización de funciones, hay agricultores, hay ganaderos, está representada la función espiritual y médica en el ruida, está representada la actividad cultural, la defensa. Incluso, Asterix era un guerrero, el empresariado o Bélix era un fabricante de menides, pero lo característico era que eran agentes muy cercanos entre ellos y que estaban muy ligados al territorio. Todo el mundo, aunque fuese constructor de menides, cazaba jabalís. Es decir, había una ligazón entre el territorio y la población que vivía en núcleos de población. Esto empieza a cambiar con la ciudad medieval. En la ciudad medieval empieza a haber partes de la población que están desligadas ya del territorio. El aparato eclesiástico, el aparato administrativo, el aparato comercial, empiezan a estar desligados del medio. Pero, sin embargo, sigue habiendo una relación, en este caso ya no paritaria. Empieza a haber una relación de dominancia, pero hay una relación entre el medio rural y el medio urbano. El medio rural produce y en la ciudad se dan los intercambios. Por lo tanto, la ciudad sigue estando ligada al territorio. Las ferias, esto es Medina del Campo, es una foto, por lo tanto, este esquema medieval se mantiene hasta muy adelante. Pero llega un momento en que el esquema se rompe. El esquema se empieza a romper con la revolución industrial y, fundamentalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XX. La ciudad ya da la espalda a su entorno rural. La ciudad empieza a relacionarse con otras áreas metropolitanas, con otras ciudades, y su entorno inmediato deja de tener valor, excepto como espacio de expansión urbana. Es el negativo de la ciudad. Y, de hecho, en la planificación urbanística, muchas veces, los instrumentos de planificación urbana son eso, instrumentos de planificación urbana. Y la zona rural del municipio es aquello que hoy por hoy no es urbano, pero que puede llegar a serlo. Entonces, ahí se produce un divorcio, que es relativamente reciente, y es un divorcio en el cual ya la ciudad empieza a jugar a un juego en el cual ya el medio rural no tiene nada que hacer. Entonces, esa es la evolución general que nos ha llevado desde una situación, primero, de interdependencia igualitaria entre medio rural y medio urbano, en una segunda fase de interdependencia dominante por parte de la ciudad hacia el medio urbano y donde las ciudades empiezan a jerarquizarse en función, básicamente, de su capacidad comercial, y una tercera fase en la época contemporánea en la cual la ciudad juega otra partida muy diferente y la ciudad se relaciona con sus iguales, que son otras áreas metropolitanas. Evidentemente, seguimos comiendo y necesitamos producir alimentos, pero ya no necesariamente de nuestro entorno. Los alimentos se pueden traer de otros sitios, etc. Esa es la evolución. ¿Cuál es la situación en Álava? ¿Cómo veo yo la situación en Álava? Y aquí, por lo que he oído en las intervenciones anteriores, hay expertos bastante más entendidos que yo en la materia. Álava, frente a los otros territorios vascos, y lo veis en este mapa, ha conservado una mayor relación con su entorno rural. Tenemos una macrocefalia en el caso de Vitoria, pero el medio rural se mantiene más como medio rural frente a Guipúzco o Vizcaya. ¿Cuál es la parte negativa? Por lo tanto, el divorcio es menos evidente. Sin embargo, ¿cuál es la parte negativa del tema? Y es que las zonas rurales de Álava, al haber desaparecido mucho núcleo intermedio, mucho núcleo de segundo o tercer nivel, están en una situación, a mi entender, de mucha mayor fragilidad que en Guipúzco o en Vizcaya. En Guipúzco o en Vizcaya hay muchas más entidades de población intermedias, pero que en muchos casos han perdido su carácter rural. Hay mucha población de 3, 4, 5, 10.000 habitantes, pero que han perdido su carácter rural. En Álava, simplemente, en gran medida, salvo alguna excepción, han desaparecido. Por lo tanto, la situación de fragilidad es mayor en ese sentido. Por lo tanto, eso a mí me lleva a una primera conclusión. Y es que el desarrollo rural en Álava debe ir hacia recuperar, de alguna manera, puntos de anclaje sobre el territorio. Cuando digo puntos de anclaje, digo, pueden ser núcleos urbanos o entidades de población de carácter intermedio en las cuales situa de equipamiento o pueden ser sitios como el que estamos hoy aquí, como salinas, que al final es un lugar turísticamente y culturalmente estratégico, que, por lo tanto, es un foco de atracción de gente y en el cual deberíamos poder anclar determinados servicios rurales y pensando fundamentalmente también en temas digitales, en temas de conectividad, etcétera. Para mí esa es la primera conclusión. Y esto un poquito, ¿con qué mentalidad? ¿Con qué filosofía? Yo aquí he cogido un párrafo que me voy a permitir leer dos, de Roberto San Salvador, que es un profesor de Deusto que piensa sobre estas cosas de desarrollo urbanístico y desarrollo del territorio, donde dice «Los cambios generados son tan profundos que ya no es suficiente con abordar estrategias de desarrollo rural o gestión de espacios naturales o planificación urbana por separado. Estamos ante la necesidad de encarar un desarrollo humano sostenible del territorio. Nuestros espacios son un territorio único, resultado de la suma de hábitats y ecosistemas diversos, pero interdependientes e interconectados. Tenemos la oportunidad de desarrollar una visión transversal, ecológica, social, económica y cultural del conjunto del territorio. Integrando espacios urbanos, rurales, naturales y virtuales. Lo virtual es fundamental. El tener una buena conectividad digital es tan importante como hace 50 años el tener una carretera asfaltada. Y tenemos la oportunidad de incorporar al desarrollo humano sostenible y en la gobernancia del territorio, implicando transectorialmente a instituciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía. Por lo tanto, tenemos la oportunidad y debemos volver a reconectar a la ciudad con su medio rural. Por lo tanto, para mí, tenemos que empezar a dejar de hablar de desarrollo rural y hablar de desarrollo territorial. Para mí esa es la segunda conclusión. El desarrollo rural es un enfoque sectorial, igual que el desarrollo urbanístico. Estamos ante un territorio y el territorio hay que pensarlo en su globalidad. Por lo tanto, para mí, la segunda gran conclusión es vamos a ir pasando de un desarrollo rural a un desarrollo territorial. Y vamos a ir pasando de un desarrollo urbanístico a un desarrollo territorial también. Lo que pasa es que, bueno, para mí la transición es desde el ámbito en el que yo vengo, que es el desarrollo rural. Vamos a ir hablando de un desarrollo territorial. Y, por lo tanto, eso tiene una tercera consecuencia y es que eso tiene las consecuencias de gobernanza. Vamos a ir rompiendo el enfoque exclusivamente sectorial y buscar un relato territorial común desde un enfoque multicompetencial y multifondo. Es decir, que en nuestro caso, la Administración vasca en su conjunto o la Administración alavesa, en este caso, en su conjunto, enfoque el desarrollo del territorio a la vez en su integralidad. Eso tiene una serie de implicaciones e implicaciones en el manejo de instrumentos. Evidentemente, cualquier política necesita ser financiada. Tenemos fondos municipales, tenemos fondos de diputación, del gobierno y tenemos fondos europeos que nos cofinancian gran parte de nuestra actuación. Estos fondos europeos, en gran medida, se utilizan sectorialmente. Lo que se llaman los fondos de cohesión, los fondos estructurales, el FEDER, el Fondo Social Europeo, se maneja desde determinados ámbitos a nivel de las instituciones. El FEDER se maneja fundamentalmente a partir de los entornos más sectoriales sagradios. Es todo lo que viene relacionado con la PAC, con el desarrollo rural entendido, ligado a la PAC. Hay fondos de investigación e innovación, el Odizon 2020, fondos medioambientales, los LIFE, etc. Tenemos que ser capaces de utilizar lo que dicen los franceses, una boîte outil, una caja de herramientas, en torno a un proyecto territorial común. Y siguiendo un poquito el enfoque que desde Europa, desde Europa 2020, nos marcan un poquito de una Europa sostenible, de una Europa inteligente y de una Europa sostenible, inteligente e inclusiva, que son las grandes orientaciones, pero debemos de abordarlo de una manera conjunta. Evidentemente, no partimos de cedo. Es decir, ya desde el ámbito, y hablo desde lo que conozco, desde el ámbito más rural y del desarrollo rural, tenemos herramientas, tenemos amparadas en la ley vasca de desarrollo rural, tenemos instrumentos, por una parte, las ADRs, que son las asociaciones de desarrollo rural, que hay 18 a nivel de todo el territorio, 6 en el caso de Álava, tenemos los planes de desarrollo rural, que son planes enfocados a cada una de estas comarcas, que están precisamente orientados hacia un enfoque global estratégico de esa comarca, es decir, qué necesita esa comarca, cómo la diagnosticamos y hacia dónde queremos que vaya, y además han sido desarrolladas con un enfoque muy participativo. Puedo decir que en la última remesa de la renovación de los PDRs han participado más de 600 agentes en el diseño de esta estrategia. Pero, sin embargo, este instrumento de alguna manera se queda cojo si solamente trabaja desde el ámbito, en este caso, de fondos FEADER, de fondos ligados a lo que entendemos como desarrollo rural de una manera más tradicional. De alguna manera tenemos que ser capaces de darle una visión, de empoderarlos hacia la utilización de otro tipo también de fondos y de una visión más integrada. Bueno, hasta aquí un poquito tal como veo yo la necesidad de reenfocar un poquito esta visión territorial. Me parecía importante porque, al final, ejemplos y desde, como os digo, desde el ámbito de ASI o desde el ámbito de Udomontana podemos acceder a muchos ejemplos, pero tenemos que saber qué queremos hacer con el territorio y cómo lo queremos tratar. Por daros algunos ejemplos de cosas que yo entiendo que pueden ser interesantes para Lava, yo he dividido un poquito los ejemplos que os he traído en tres grandes cotogodías. Por una parte, aquellas cosas, aquellos ejemplos que están más relacionados con el sostenimiento de la calidad de vida, del emprendimiento, etcétera, en el propio medio rural. Por otra parte, aquellos que pueden servir para responder a demandas urbanas que se le pide al medio rural, fundamentalmente turismo y producto local, gastronomía, etcétera, y por otra parte, una serie de ejemplos más transversales. En el primer caso, bueno, aquí, si pinchásemos en la transparencia, veríamos un vídeo, no vamos a entrar, pero tampoco tenemos mucho tiempo y en cualquier caso, la presentación la vais a tener y si queréis jugar, entráis y veis los vídeos y tal, que cuelgan de la presentación. Este es un primer ejemplo en Irlanda de un hotspot, de un punto caliente digital, de un equipamiento situado en un pequeño municipio de menos de 3.000 habitantes a 300 kilómetros de Dublín y lejos también de cualquier otro entorno urbano y que, de alguna manera, sirve de semillero de actividad, pero con una implantación digital muy potente y no solamente una implantación digital de equipamiento, sino de actividad en torno. Hay una serie de actividades orientadas a la formación, orientadas a emprendedores, orientadas al ocio, etcétera, que se sitúan en este punto. Es el tipo de cosas que yo os decía, es decir, es tan importante como una carretera un buen enganche digital, pero hace falta darle vida. No basta simplemente con llevar la carretera a un sitio si luego resulta que no hay coches. Ejemplos más cercanos en el mismo sentido tenemos una serie de co-workings, una red de co-workings en Cataluña que al final viene a ser un poquito lo mismo, es decir, son espacios puestos a disposición fundamentalmente de emprendedores y de profesionales liberales donde hay una serie de equipamientos tanto físicos como digitales y donde se genera de alguna manera un caldo de cultivo también de relación entre los emprendedores y los profesionales que trabajan en esos puntos. Más cerca aún tenemos Logicaline, Logicaline es un call center en Abalfisqueta, en el Adalar y Puzcuano que trabaja en las cosas que trabaja un call center en respuesta a llamadas en gestión de tarjetas de crédito o de fidelidad en estudios de marketing etcétera. Y aquí sí que me apetecía me apetecía pincharlo no se deja ¿por qué no se deja? Bueno, es igual. Me apetecía pincharlo porque de alguna manera hay un pequeño vídeo donde se ve un poquito el catálogo de cosas que hacen y al final termina diciendo bueno y todo esto está orientado fundamentalmente al entorno empresarial vasco pero de alguna manera trabaja a nivel mundial y luego termina diciendo ¿y esto desde dónde? y desde un pequeño municipio que puede ser como Cedain pequeño municipio en Tolosaldea en Quibuzco absolutamente rural con la virtualidad además de que genera trabajo muy complementario con el trabajo del sector primario porque permite trabajos a media jornada etcétera es un trabajo también muy orientado a pues bueno pues eso a trabajos a jornada parcial complementarios con la actividad en el caserío etcétera en otro orden de cosas yo me he centrado en lo que entendía que era calidad de vida y emprendimiento en el medio rural en estos aspectos digitales evidentemente la calidad de vida también va asociada a otro tipo de equipamientos sanitarios educativos en los que no he entrado porque hoy por supuesto que eso bueno todos tenemos claro que tiene que haber escuelas que tiene que haber centros sanitarios etcétera pero creo que en este momento la incidencia hay que hacerla en lo digital y en los espacios de cooperación a nivel de emprendimiento en el entorno rural yendo al otro aspecto al segundo aspecto que os planteaba la segunda línea que es que nos pide que nos pide el entorno el entorno urbano y que nos puede permitir desde el ámbito rural dar respuesta y obtener y obtener una respuesta positiva también para el entorno rural es todo el tema de la gastronomía circuitos cortos vivencias en el medio rural el medio urbano cada vez más por desgracia está cada vez más alejado del entorno rural y en muchos casos además tiene una visión un tanto a veces un tanto simplona de lo que es la vida en el entorno rural pero hay una demanda de búsqueda un poquito de vivencias en el medio rural pues vamos a dárselas vamos a dárselas desde el medio rural y fundamentalmente para mí son vivencias en el ámbito turístico y vivencias en el ámbito gastronómico y descubrimiento de las explotaciones circuitos cortos etcétera eso nos permite por una parte canalizar recursos económicos hacia el medio rural pero algo que conceptualmente es más importante y es estrechar un poquito más esa brecha que decíamos entre el medio rural y el medio urbano acercado un poquito al urbanita hacia el medio rural hay una experiencia interesante en Francia hay una red de ciudades y de áreas metropolitanas que se llama Terreville que funciona ya desde hace bastantes años trabaja en diferentes aspectos trabaja en aspectos ligados a políticas agrícolas a políticas forestales a políticas ligadas a preservación de suelo agrario desde el ámbito de la ordenación territorial en cualquier caso lo interesante de esto ahí veis un poquito esta imagen es relativamente antigua con lo cual posiblemente haya más ciudades integradas en este esquema lo interesante es que cada zona de estas cada ciudad firma una especie de protocolo de pacto de acuerdo en el que están implicados la ciudad o el área metropolitana la región el departamento determinadas asociaciones o de productores o de ecologistas o de lo que sea en función del objetivo que vayan buscando y firman una especie de compromiso de lo que los franceses llaman un contrat de PI con un contrato de país orientado a un objetivo concreto que puede ser la preservación de suelo agrario puede ser el desarrollo de mercados locales lo que sea pero que el objetivo de fondo es acercar el medio rural y el medio urbano en este caso por ejemplo el plano de abajo es una en el caso de Toulouse es el área metropolitana de Toulouse aquí el acuerdo iba orientado a la preservación de suelo rural por lo tanto lo que hicieron fue desde el primer momento en que se inician los protocolos de ordenación urbanística se integran ya se integra el sector agrario y las administraciones agrarias y los municipios y tal y ya definen desde el primer momento espacios a preservar y tal su objetivo era ese en otras áreas metropolitanas pues puede ser otro entonces este es un buen ejemplo para para que en su caso podáis explorar posibilidades de ejemplos de desarrollo en este sentido en Viena pasa algo parecido Viena el distrito federal de Viena la capital el distrito capital de Viena es básicamente la ciudad de Viena pero tiene también un entorno rural en su entorno y bueno y tiene una oficina forestal y de agricultura urbana tremendamente potente para una ciudad y hay desarrollo de actividades donde también pues bueno integra la ciudad con el medio rural permite a la gente urbana de Viena trabajar en el campo ir a hacer una plantación forestal etcétera lo importante no son tanto las acciones que hacen sino el hecho de que una ciudad como Viena de 3 o 4 millones de habitantes termine la venta urbana sin embargo está preocupada por esa relación del medio rural y el medio urbano otro ejemplo en ese sentido son los biodistritos en Italia el primero surge en el sur de Italia en Campania en el 2004 actualmente hay 33 municipios y 450 productores implicados y lo que hacen fundamentalmente es también es un acuerdo entre administración productores consumidores incluso operadores turísticos etcétera para trabajar en un modelo de agricultura sostenible en este caso están muy orientados a la agricultura ecológica y actualmente hay unos 15 biodistritos de estos funcionando en Italia esta es la otra orientación del desarrollo que me parece interesante otra es el tema turístico y con esto un poquito acabaría el tema turístico es otra demanda del medio urbano claramente identificable aquí no me voy a extender porque de todos modos Álava yo creo que tiene experiencia en esto simplemente me pareció importante recalcar que hay que seguir en esta línea en Álava porque además Álava es un territorio especialmente dotado para un turismo ambiental y para un turismo ligado a la educación ambiental y un ejemplo lo tenemos aquí mismo hoy incluso más que el resto de territorios vascos esto lo voy a pasar y luego ya hay un tema de desarrollo más transversal que a mí me parece tremendamente importante y es el transporte puede haber otros mil pero el transporte me parece especialmente importante porque el transporte es un comodín al final de alguna manera un buen sistema de transporte nos permite evitar el tener una multiplicación de equipamientos y de servicios en cada municipio y nos permite de alguna manera ubicar los equipamientos y las infraestructuras de una manera más lógica en el territorio y un buen sistema de transporte que nos permite ir al polideportivo del pueblo al lado no tengo por qué tener el polideportivo en mi municipio o la Icastola pero eso implica que el transporte esté de alguna manera diseñado para empezar concebido de una manera en la cual la rentabilidad no se mida de una manera simplista en decir bueno esta línea de autobús no es rentable porque el autobús va medio vacío normalmente o tal sino que realmente metamos en la contabilidad todo lo que esa línea de autobús aunque la línea en sí sea deficitaria nos permite de ahorro en toda la comarca o en toda la zona bueno este es un ejemplo que también si pincháis en la imagen os sale es un ejemplo de una empresa en Eslovenia que se dedica a transportar gente a los aeropuertos y tal desde el ámbito rural pero bueno sin más puede haber mil ejemplos en este sentido en Eudomontana desarrollamos también un proyecto que precisamente intercambiaba buenas experiencias en este sentido pues eso en el sentido de buscar ejemplos de desarrollo perdón de transporte sostenible transporte imaginativo para dar solución a un hábitat disperso en el cual pues bueno pues el transporte medido en rentabilidad línea a línea pues es difícilmente sostenible y quería acabar con una cosa que para mí es un poquito es mi monomanía y es que volviendo a Alaba para mí Alaba tiene un nicho muy importante de desarrollo en lo que a mí me ha dado en llamarle el turismo soft que el turismo soft sería un poquito ese turismo orientado a la tercera edad el silver turism el turismo camper Alaba frente a Guipúzco y Vizcaya y posiblemente Navarra también se parece más a Alaba en ese sentido es un territorio que tiene una es un territorio de montaña pero de montaña de montaña suave de montaña accesible bien comunicado donde a pesar de estar bien comunicado permite un cierto grado de aislamiento y ahí podemos incluso convertir un problema en una oportunidad la despoblación que será más en Alaba que en otros sitios puede al mismo tiempo ser un factor atractivo en el sentido de que puedes desarrollar senderos o vías verdes en una cantidad de kilómetros que quizás en Guipúzco y en Vizcaya no puedes te da otra apertura de espacio y al mismo tiempo es un espacio muy bien comunicado y con cantidad de patrimonio cultural etcétera etcétera entonces eso eso da muchas oportunidades desde el punto de vista de ese turismo soft suave dulce extensivo para entendernos basado en un recurso disperso yo creo que esa es una oportunidad de desarrollo rural muy interesante en Alaba y acabaría con esta diapositiva que para mí un referente muy importante para ese tipo de turismo aquí he puesto el Alaba Camper pero podría ser el Alaba Silver Tourism o podría ser cualquier modalidad de turismo extensivo es el macizo central en Francia el macizo central en Francia es una especie de Alaba alo bestia mucho más grande pero donde pasa un poco lo mismo es decir no hay alta montaña no hay mar pero sin embargo es un territorio muy bien conservado desde el punto de vista de patrimonio cultural y de patrimonio natural susceptible a una utilización de caza pesca senderismo bici caballo visita de pequeños pueblos bien conservados para mí es una fuente de inspiración para este tipo de orientación y sin más yo acabo diciéndoles que bueno que en mi doble chapela de ASI que sabéis que llevamos temas de desarrollo rural y yo personalmente los aspectos más ligados a tema de relación exterior y de Euromontana como atalaya para buscar referentes en otros países de Europa pues estamos a vuestra disposición gracias